¿Por qué ha caído la dictadura de Maduro? Esto es realmente absurdo. Es absurdo que incluso lo diga un vocero de la lucha, que se haga llamar vocero de la lucha opositora, que diga que las sanciones de Estados Unidos son la causa de la hambruna. ¿Dónde está prohibido que ingresen alimentos a Venezuela? La hambruna la causó en principio Chávez con aquella ley de tierra que impulsaron desde diciembre del año 2001. Hay que hacer memoria, hay que tocar las puertas de la memoria para no olvidar y recordar a aquellos funcionarios del Instituto de Tierra con unas pistolotas en el cinto rodeados de efectivos militares que fueron al sur del lago, por ejemplo, expropiar fincas. Las expropiaciones de la finca donde antes se sembraba plátano en el Zulia, las expropiaciones de la finca donde antes se criaba ganado de doble propósito, de donde salía el queso de Santa Bárbara, de donde salía el churrasco Santa Bárbara. Esa carne buena del Zulia, el ato, la marqueseña en Barina, como lo asaltaron, el ato, el charcote, el ato, por ejemplo, de un ato en el Zulia que tenía más de 27.000 reces. Hoy lo que tiene es rastrojo. De allí que pudiéramos hablar aquí de las decenas de atos de fincas que estaban en plena producción, el asalto que hizo esta falsa revolución en la zona del Tignado, por ejemplo, donde está la cuenca del Tignado, en el estado de Guarix, donde está la zona, por ejemplo, que abarca lo que es San Francisco de Tignado, San José de Tignado, que repercute en la zona de Sosa, del Sombrero, del Guardatinaja, del Rastro, hacia la zona del Calvario, también hacia Ortiz, hacia Parapara, hacia el Toco, hacia Cantagallo. O sea, nosotros teníamos emporios avícolas donde se podía garantizar el abastecimiento de pollo, de huevos en Venezuela. Teníamos abastecimiento de cochino. Venezuela tenía empresas de cerdo, porcina, que por lo menos tenían 2.000 madres cerdas. O sea, eran porcinos paridoras. Todo eso lo acabaron, como acabaron, por ejemplo, con Lácteos Los Andes, por ejemplo, todas las zonas lecheras de Machique, en el Zulia, donde se producía la leche en polvo que consumíamos en toda Venezuela. El centro lechero La Batalla, todo eso que estaba en Barinas, por ejemplo, los centros lecheros que estaban en el Estado Lara o en la Zulita, donde se procesaban más de 400.000 litros de leche, trabajaban de lunes a sábado. O sea, no vengan a decir ahora, parece que es insólito, es un papel de servilismo, que alguien vinculado, que se diga vinculado a la oposición, diga que la escasez de alimentos es culpa de las sanciones, o que la escasez de gasolina, esa escasez de gasolina, llegó a decir alguien, es culpa de las sanciones. Mentira, es culpa de que acabaron con Amuay, que era la refinería más grande del mundo después de una refinería que está en la India. Es que acabaron con la refinería de Punta Cardón, la refinería de Bajo Grande en el Zulia, la refinería del Palito en el Estado Carabobo, acabaron con la refinería, por ejemplo, de Guaraguao en el Estado Ansuati, que era de Roque. Es decir, que no digan que es culpa de las sanciones. ¿Cuándo votaron a los 22.000 trabajadores de petróleos de Venezuela? ¿Los votó Donald Trump? ¿Los mandó a votar el Departamento de Estado? ¿Los mandó a votar el embajador Jimmy Story de Estados Unidos? No, los votó Chávez con un pitico, con un pitico, el año 2002. Es decir, que no digan que la crisis de petróleos de Venezuela es producto de las sanciones. No digan que la crisis de electricidad en Venezuela es culpa de las sanciones. Cuando ni se hablaba de sanciones, ya habían apagones en Venezuela. Y apagones porque no le hacían mantenimiento a las subestaciones eléctricas. Y a Chávez se le ocurrió decir que era un iguana. No. Es que la estación La Malena, por ejemplo, que está en el Estado de Bolívar, no le hacían mantenimiento. Y con el camelote, la paja, que se seca, si no le hacen mantenimiento a las picas, eso produce incendios. Y por eso se incendió la planta de Malena, se incendió la planta de San Jerónimo, que está en Valle de la Paz, en mi estado natal, en el Huarico. La planta de la subestación La Horqueta, que está en Villa de Cura. La Arenosa, que está en Yaracuy, que tiene que ver mucho con Yaracuy, con Lara, con Portuguesa. La subestación del Tablazo, que está en el Zulia, la subestación del Furrial, donde nació ese personajillo de la dictadura en el estado Monaga. Es decir, que no digan que las sanciones son culpables de que hayan apagones. Los apagones que hubo ayer en el Zulia, por ejemplo, que lo estoy leyendo en los medios de comunicación, que se robaron el dinero de las turbinas. Venezuela tiene en el Zulia, por ejemplo, 11 plantas termoeléctricas. ¿Por qué no hay luz? Porque las cosas las hicieron mal, porque no hay el complemento de la asistencia preventiva y correctiva. ¿Por qué no hay luz en el estado de Bolívar? Porque hay apagones en el estado del Tamacuro, por ejemplo, que tienen allí certita el complejo del Guri, de Caruachi. Tienen allí todo lo que significa ese complejo hidroeléctrico, uno de los más grandes del mundo. ¿Por qué no hay luz en el Táxila? El Táxila que tiene el complejo Uribante-Caparo, que comenzó la democracia. Que tiene lo que es el complejo de La Vueltoza, de San Agatón. Y además de estas plantas, de estos sistemas hidroeléctricos que tiene en Uribante-Caparo, el Táxila tiene una planta termoeléctrica en la fría. Resulta que no hay luz en el estado de Táxila y Apagones. ¿Por qué no hay luz en Mérida? Que Mérida tiene el complejo de Santo Domingo, complejo hidroeléctrico. Pero además tiene una termoeléctrica que construyeron estos bandidos para robarse los reales en el Vigía. Eso nunca ha funcionado, esa termoeléctrica en el Zulia. O sea, esto lo digo porque es importante Eliazar salirle al paso a estos voceros que se prestan, que se alquilan su conciencia para querer confundir a la opinión pública diciendo que aquí en Venezuela no hay luz, que en Venezuela la gente está sufriendo, haciendo cola frente a una estación de servicio, porque las sanciones son las culpas de la tragedia. No, la culpa de esta tragedia comenzó con Chávez y ahora se ha agudizado con Maduro. Pero los dos son los dos ligaditos, los dos ligaditos del comunismo, los dos ligaditos del populismo, los dos ligaditos de la demagogia, los dos ligaditos de la corrupción, de la incapacidad, de la indolencia, y contra eso que tenemos que ir. Ya, para no abusar de tu generosidad, le digo a quien preguntó cuándo salimos de esto, cuando salgamos de los traidores. Lo dije hoy en Twitter y en mis redes. La basura hay que botarla, no hay que sacarla, no hay que colocarla debajo de la alfombra. Y el problema de Venezuela ha sido que hemos estado infiltrados hasta los tuétanos. Y mientras tú estás infiltrado, no puedes ganar las batallas. Por eso el libertador Simón Bolívar era muy duro. Cuando una vez hay un cuento que uno de los oficiales le trató de alzar en la grita cuando había comenzado la campaña admirable en 1813, y el libertador tuvo que plantársele muy firme, porque estaba titubeando. Y cuando tuvo que tomar medidas muy drásticas, las hizo. Pues, ¿cómo tú vas a ganar una batalla? ¿Cómo íbamos a ganar la batalla, por ejemplo, del 24 de junio en Carabobo, si hubiésemos tenido traidores? ¿Cómo iba a ganar el libertador la batalla de Pantana de Vargas, o la batalla de Boyacá en 1819, si hubiese tenido, en vez de aliados, traidores? Bueno, el caso nuestro es que hemos estado rodeados de una serie de sinvergüenzas y vagabundos que se venden por un plato de lenteja, y que alquilan su dignidad y que pactan los principios. Por eso es insólito que de la noche a la mañana tú veas en Venezuela un millón de personas en la calle, y de golpe y porrazo a ese millón de personas las mandan para su casa y nos vamos a negociar en Barbados. Y mira tú el vocero que tenía el presidente Huaygón Barbados, estaba jugando para atrás. Y así no se puede salir de una marco tiranía. Ahora, esto es que no nos maltratemos, no se trata de que nos maltratemos. Lo que tenemos es que decir la verdad, porque por la verdad murió Cristo. Por la verdad murió Cristo. Y la verdad es conveniente como el remedio para el niño si se enferma. Si tú eres padre o eres madre, y en vez de darle remedio al niño porque es amargo, el niño no le gusta, le das un muñequito en un pecho, si estaba enferma y si estaba agravado. Así está Venezuela. Aunque no le guste a algunos, hay que decir las verdades. Y que cada quien asuma su responsabilidad. Pero no podemos estar rodeados de alacranes, porque la unidad terminó siendo un criadero de alacranes, y esos alacranes son los que se están vendiendo al mejor postor. Venezuela padeciendo de esta tragedia del coronavirus, que se agrava porque veníamos arrastrando varias enfermedades como paludismo, el dengue, la vistevia, el sarampión, etc. Y ahora, en medio de esta pandemia, vemos que los médicos que están muriendo, un homenaje póstum, una palabra, una oración, por eso médicos, las enfermeras, enfermeros, el personal que trabaja desde manteniendo un ascensor o conduciendo una ambulancia, merecen el reconocimiento y la solidaridad de todos nosotros. María Colina nos ha dicho, María Colina, si algo tienes coherente, tú puedes discrepar, puedes decir que no te gusta esta o aquello, pero ella ha sido coherente, ella no dijo ninguna cosa nueva. ¿Qué es lo que dijo allí? Ya llevamos casi, vamos para dos años y nos ha caído la tiranía. ¿Qué es lo que se dice allí? Que tenemos que ser menos sectarios, no menos, sino no ser sectarios, no excluir a nadie, que no puede seguir más roviado. Eso fue lo que le dijo. Ahora, si tú vas a un médico, tú vas a hacer una consulta a un médico, porque tienes un dolor abdominal, y el médico lo que te dice es, no, qué bonita tienes la corbata, ay, qué bien tienes ese fluke, quién te hizo ese traje, etc. Bueno, ese médico no sirve para nada. Ahora, si tú vas a hablar con una dirigente, como en el caso de María Colina, es para que te diga las verdades, no para que te cante un estribillo y ya lave y pensarse, no. Yo creo que los que le hacen daño a Guaidó son los que no le hablan con la verdad por delante. El que le dice las verdades es el que está buscando una solución para los problemas del país. El que les dicen, bueno, pero es que hay que respetar las posiciones políticas. Es que esto del 6 de diciembre no se trata de una alternativa política. Lo del 6 de diciembre es un fraude tan grande que ya el CNE, o sea, ya Maduro tiene sobre su escritorio el resultado, pero lo que falta es que se hagan las elecciones, entre comillas. O sea, es un fraude tan descarado que ya Maduro sabe, por ejemplo, cuántos diputados tiene asegurado. Lo que falta es que se confirme el fraude haciendo las elecciones al 6 de diciembre. Mira, modificaron la Constitución Nacional. Por eso ya no existe el principio universal, ni del que se cree. Eso es vital. El principio de un elector, un voto. Bueno, aquí vamos a tener personas que van a votar tres veces, cuatro veces. Se acabó el principio universal de votación universal. Dos, modificó la ley de partidos políticos, la ley de asuntos electorales. Dictó normas sobrevenidas ahorita para adaptarlas al traje que se está haciendo la medida. Tres, se nombró un nuevo parapeto electoral. O sea, salieron del Pimisa y Lucena, pero tienen allí a otros activistas que son comisarios políticos de la narcotinanía dentro del Consejo Nacional Electoral. Siguen controlando el registro electoral permanente. Siguen controlando el sistema de identificación. Le reparten cédula, aquí hasta los guerrilleros de la FARO y del ELN están cedulados y inscritos en el registro electoral permanente. Siguen teniendo el brazo armado de los colectivos, de las megabandas, del aparato militar, los llamados puntos rojos donde colocan computadoras en lugares cercanos a los centros de votación para chantajear, extorsionar a los ciudadanos. Siguen teniendo la hegemonía comunicacional. A duras penas nos comunicamos a través de estas rendijas que ustedes nos ofrecen. Tienen el control financiero porque el que se le ocurra darle a cualquier activista de la oposición de Venezuela de unas cachuchas, una farmera se va a preso. Lo persiguen. Ellos tienen el dinero del narcotráfico, tienen el dinero que les quedó de Calibi, siguen especulando con la poca comida porque hay que ver que hay que ser bien malvado para hacer negocios con la poquita comida que les queda al pueblo de Venezuela como están haciéndolas con las cajitas clases. ¿De qué elección tú me vas a hablar? O sea, el que se preste a esto no es que está haciendo política, no, yo discrepo, tengo mi manera de pensar, no, está traicionando la causa de los venezolanos. Está colocándose de espalda el interés de los venezolanos porque Maduro puede liberar 100, 200, 300. Maduro puede dar lo que no tiene con tal de encajar su estrategia. La estrategia de Maduro es hacerla parlamentaria porque con esta parlamentaria él va a obtener una gran victoria política porque va a desequilibrar al gobierno de transición y pretende desajustar el respaldo internacional. Ahora, mira el espectáculo que estamos dando ante el mundo. Te lo digo porque yo hablo con líderes de alguna parte del mundo y la gente me pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Lo que dice la gente es que realmente esa diligencia no está a la altura del compromiso. Y algunos me han llegado a decir, pero bueno, ¿y ustedes creen que esa diligencia es la que va a sacar a Venezuela de este atorreadero? Esa es la diligencia que va a recuperar la economía de Venezuela. Esa es la diligencia que va a solventar la tremenda, la profunda crisis moral ética que tiene Venezuela. Bueno, es realmente doloroso hablar de este término, pero lo tengo que hacer. Pues yo aquí no vengo a cobiarte, ni vengo aquí a tratar de la píldora. Hay que hablar con la franqueza necesaria porque yo sí creo que están dadas todas las condiciones para que podamos salir de este vandalismo. Vamos, vamos a dejar atrás estos capítulos oscuros. Esto es lo que tenemos que hacer porque esto no es nuevo. Esto ha ocurrido hasta en los tiempos de la guerra de la independencia. Esto ocurrió incluso en la lucha contra la tiranía de Juan Vicente Gómez. Cuánta gente no se quebraba, no se doblaba, no se vendía a los intereses de Juan Vicente Gómez. Esto ocurrió durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Allá están los libros, los que escribió recientemente Guerra Ramos, los que escribió los que ha escrito Américo Martín, las historias que dejó Leonardo Ruiz Pineda, las verbalizaciones que tuve el placer de escuchar de parte de Juan Andrés Pérez hablándome de los hombres valientes de la resistencia que nunca se doblegaron. Ahí me dio una vez el presidente Pérez hablando de Salomesa Espinosa. Yo conozco hombres valientes, pero como ese creo que no hay dos. De lo valiente que era, por ejemplo, Salomesa Espinosa, los cuentos que nos hacía Pompeño Márquez y cómo se detectaban a vagabundos y eran traidores que resultaban ser delatores. Pues bien, eso es lo que hay que corregir. Y siempre ha habido discrepancias en la lucha por retrasar objetivos. Ahí vemos lo que fue la historia de Vichy, la República de Vichy, de Francia, cómo se... el papel que usó el general Pétain, todo lo que pasó, por ejemplo, en la lucha que llevaba adelante Winston Churchill con Chamberlain que estaba con la idea de dialogar con Hitler y de ceder y se insurgió la frase histórica de Winston Churchill cuando dijo cuando te humillas para evitar la guerra te quedarás con guerra y humillado. Y pues que en este caso cuando tú te estás aliando con personas que son capaces de pactar los principios de una mesa de negociación nunca vas a lograr la victoria clamorosa que te estás tirando el pelo de Venezuela y eso es lo que ha ocurrido. Por eso la sorpresa es que cuando estamos a punto de coronar o cuando tú haces un gran esfuerzo para que en un juego de béisbol alguien anote carrera lo revientan en tercera base y lo revientan en tercera base o en el hongo que alguien lo delata porque alguien capta la seña y eso en política es lo que ha venido ocurriendo. Hemos tenido delatores, hemos tenido traidores, hemos tenido gente que no ha estado jugando el pelo de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!